¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estas personas? Antes de morir, el Guasón envió su sangre infectada a todos los hospitales del estado. Lo sé, la recuperamos toda. Se perdió alguna. ¿Cómo? Por negligencias. Transfusiones no registradas. Hubo cinco afectados. Sus síntomas no se trataron y la sangre actuó. Los está cambiando. Se convierten en... Guasón. Oh, Dios mío. La mutación de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob va más allá del conocimiento médico. ¿Y qué pasa con ese? No se parece a los demás. Es Henry Adams. El que más tiempo lleva infectado, pero sin síntomas. Es inmune a la sangre del Guasón. Ahora Robin está investigando el motivo. Una cosa es cierta. Henry es la clave de todo. ¡Colaboré! ¡Hice todo lo que me pidió! ¡Dijo que solo serían unos pocos días! No puedes retenerlo contra su voluntad. Falta poco, Jim. No podrá marcharse hasta que salvemos al resto. Espera. Dijiste cinco. Yo cuento solo cuatro. Nos hace falta uno. Pronto estará aquí. No obstáculo. No obstáculo. No obstáculo.